Tu, eres la ladrona Que me rojó el corazón Que yo guardaba para mañana Tu, por qué razón Sin consultar me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Tu, por qué razón Sin consultar me hiciste amar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Mi corazón es delicado Porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo ha robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame Mi corazón es delicado Bravo, dice Marisol Muchísimas gracias, Marisol Y... Puso también un pajarito Con notitas musicales Gaby, puso un micrófono bellísimo Muchas gracias Y llegó Tetra, campeones Saludándonos a todos Bienvenido Tetra Saludos a Chile Bravo, dice Cody Muchas gracias Y miren qué maravilla está con nosotros Darío Bienvenido Darío, buenas noches ¡Gracias!